...yendo a la república, que se transforman en escuelas, en ambulatorios, en viviendas para el pueblo, en las canaimas para nuestros muchachos, en las tabletas para nuestros jóvenes universitarios, en Gran Misión Barrio Novo Aratricolor, en las calles, esos 17.500 millones, no se los embolsilló nada, un pelucón o una pelucona, no. Se invirtieron en la felicidad de la gente, de nuestro pueblo, de la educación pública, de la salud, de la vida de la gente, de la cultura, del deporte. Este año las cosas van bien también, de verdad. Tengo que anunciar en este saludo cariñoso, pero necesario en este aniversario, que en este momento estoy firmando Rodolfo Clemente Marco Torres, Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas. Estoy firmando en este momento el punto de cuenta recibiendo 6.608.500.835 bolívares de dividendos adelantados del Banco de Venezuela, de los trabajadores del Banco de Venezuela para la república. Marco, y lo primero que estoy haciendo, saben ustedes que este dinero va a completar las inversiones, bueno, del nuevo año escolar, y va a completar un conjunto de inversiones todas sociales, de las misiones y grandes misiones. Ustedes saben que es así, y para eso es que va, para vivienda. Cuando alguien recibe su vivienda, ustedes tienen que sentirse feliz. Cuando ustedes ven que entregamos una llave de un apartamento a una familia, sientan que allí va su granito de arena, para que esa familia sea feliz. Si ustedes se sienten profundamente cristianos, como yo lo soy, como nosotros lo somos, sientan que ahí va la mano solidaria de un cristiano o de una cristiana, que el Banco de Venezuela trabajó, produjo estos dividendos con su trabajo, y terminaron convertidos en un apartamento, o en una escuela, o en una canaimita que se le entrega a un niño en una escuela. Ahora, de estos 6.608.500.835 bolívares, Marco, de adelanto, yo he aprobado en este mismo momento, en coordinación con la Comisión Presidencial de Ministros, que envíe a Guadalito, que está anegado en aguas, tenemos la peor inundación que se ha tenido en los últimos 20 años, allá en el Apure, estoy aprobando inmediatamente que se han transferido al Fondo de Emergencia, que estoy declarando, 300 millones de bolívares, de apoyo al pueblo, a los hombres y a las mujeres de Guadalito, que están en este momento, bueno, con la compañía del gobierno, batallando que sus casas están anegadas en aguas, por el crecimiento tremendo de las lluvias. 300 millones de bolívares inmediatamente, Marco. El lunes, que ese dinero amanezca ya para que eso sirva para todas las tareas de recuperación, de emergencia, de apoyo, y bueno, después tendremos que aprobar más recursos, Marco, para las tareas de trabajo estructural a fondo, que van a anunciar esta Comisión Presidencial en unos minutos, después que termine este programa, excelente acto de aniversario. Así que, lo que yo tengo que decirle a ustedes, trabajadores, trabajadoras del Banco de Venezuela, ejecutivos, ejecutivas, presidentes del Banco de Venezuela, en una sola palabra digo todo, gracias. Gracias por su trabajo, gracias por su amor, gracias por tener fe en esta patria, gracias por tener fe en ustedes mismos. Con la fe en nosotros mismos somos capaces de hacer milagros, ustedes han hecho un milagro. Banco de Venezuela, el mejor banco de toda la patria venezolana. Felicitaciones, que Dios bendiga a los trabajadores y trabajadoras, y a todos los clientes del Banco de Venezuela. Muchas gracias.